Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo voy a enseñar cositas que me he traído super guay de Chain. Es un vídeo de compritas y en especial en este vídeo que me he preguntado muchísimo por Instagram es que de dónde es la ropita que llevamos puestos todos a conjunto. Bien, vos voy a enseñar varias cositas que tenemos a conjunto que puedes encontrar en esta página web y de verdad son cosas super buenas, super bonitas y básicos para diario. Así que si queréis verlo, quedad aquí porque comenzamos. Una de las cositas que me traje para mí fue este tipo de jersey polo que se lleva tanto esta temporada que me pareció super bonito, además de muy buena calidad, el tejido es bastante suave, muy agradable así que os lo recomiendo de calidad un 10. Y mira, es super bonito, viene con el cuellecito así, viene como si fuese de canale, pero es como si fuese lanita de canale no sé si lo entendéis, lanita de canale, queda super guay, queda muy chulo, pues te lo voy a enseñar en un clip cuando me lo probé para que lo veáis. Es bastante larguito, no es el típico jersey cortito y es la verdad que me gusta también para meterlo bien dentro de los pantalones. Y yo me traje de este una talla S. Otra cosita que me traje fue unos packs de jersey que si yo hubiera sabido esto antes, lo hubiera pedido muchísimo antes. Y es que han hecho como unos packs de jersey básicos de diferentes tonos, diferentes colores que me parecen super guay y están super bien para todo el invierno. Y yo me traje el pack de estos cuatro colores que os voy a enseñar ahora y os digo, de calidad también un 10, un super suave, muy agradable, no pican, de verdad de calidad me encantan, de muy buena calidad. Y mira, son estos de aquí. Me traje estos colores, es un pack de cuatro colores y hay varios packs de cuatro colores, para que me entendáis. Este de aquí es super chulo, es un tono así como rosado, muy bonito, es de cuellecito huerto, es como de canalé, estira, es como si fuese de lanita elástica, estira bastante y esto es una talla S. Están bien de talla, vienen bien, no vienen pequeños, así que de verdad son perfectos. Y para llevarlo siempre debajo, para combinar con diferentes abrigos, chaqueta, creo que es ideal, vienen super bien. Y estos de aquí siempre nos hacen falta. Ese es el rosita, luego este de aquí que es un tono así como beige o un tono camel, me gusta también muchísimo, son colores neutros que se utilizan muchísimo para los abrigos, como he dicho antes. Y se utilizan muchísimo con diferentes tipos de ropa para usarlas durante todo el invierno, así que ideal. El tono crudo, bueno, camel, el crudo es este que es como si fuese un blanco así roto, que me parece también super bonito, que también es muy ponible. Ya os digo, a veces hay un montón de tonalidades, los había en verdes, en grises, un montón, y me traje estos que son como los más básicos para mí. Este en un tono crudito. Y también el negro, que es este de aquí, que lo tengo al revés porque me lo he puesto antes, que he estado grabando para ustedes, para que se hagan unos reel, que estaban super guay. Y nada, mira, este es el negro, también es exactamente igual, viene elástico, viene... ¡Uy, blanca me he puesto! Viene también como de caralé. Y nada, la talla S viene bien de talla, así que genial. Y ahora os voy a enseñar unas cositas que me traje también, como he dicho, que os me habéis preguntado muchas, es esto de aquí. Mira, voy a por él. Voy a dejar esto aquí. Nos trajimos unos chándalos para la familia entera, para mí, para mi pareja, para el bebé, para curar, de este estilo, que están super guay. Y me gustó muchísimo porque también la había para los bebés. Es verdad que nos tenemos que harta de buscar, Shane, para encontrar ropa de conjunto de bebé y de mamá. Deberían ponerlo un poquito más fácil, pero los hay, los hay ahí, su cosa es super mona. Mira, yo me traje este chándalos para mí. Es bastante gordito, es bastante abrigado. Viene por dentro como si fuese de mini pelitos. No sé si podéis verlo, pero es como si fuese de mini pelitos. Es como muy abrigado. Y venía estampado así con los ángeles, me pareció super guay. Es bastante oversize, que es una talla XS para que lo tengáis en cuenta. Viene, que es blanca, viene bastante grande. Y el pantaloncito, os lo enseño, que es este de aquí. Mira. Es bastante grandecito también, pero de cinturita es pequeñito. Así que viene bien de talla, para que lo sepáis, que es estilo así, oversize y listo. Y por la parte de abajo trae un puñito. También es igual de abrigadita que la sudadera, viene así como de mini pelitos por dentro. Y yo me traje una talla XS. Para mi pareja, le cogí la talla L, que viene un poquitín corta de mangas. Tan solo se nota cuando subimos el brazo, viene un poquitín corto. Así que si estáis dudando, que sepáis que viene un poquitín corto de talla. Pero de demás, viene todo perfecto. Este me lo traje para mí, me parece exactamente el mismo, que vais a verlo por un clip por aquí, que os voy a enseñar. Y para el peque, también le traje este en pequeñito, que me pareció súper gracioso. Es igual, exactamente igual, viene con los pantaloncitos y la sudaderita. Que vais a verlo por aquí, que lo voy a dejar ahora. Y me pareció también súper gracioso para ella. Así podemos ir todos vestidos igual. Otra cosa que me traje, que también me gustó muchísimo, fue esta sobrecamisa de aquí, que estaba súper guay. Mira, de tejido y de calidad también os digo que esto es un 10. Me gusta bastante. Es bastante suave y es bastante abrigadita. Es muy gordita. Y es esta de aquí, ojalá pudierais tocarla porque viene súper suave, muy agradable. Y viene así como estampado de cuadritos, así en beige, gris, camel, y me gustó todavía un montón. Pero lo que más me gustó de esta sobrecamisa es esto de aquí, mira. Una exactamente igual para el pegue. Puedo ver los dos exactamente vestidos iguales, con la misma sobrecamisa. Y me encanta. Eso de ir los dos iguales me gusta muchísimo. Ya quiero decir que es verdad que para las niñas y las mamás es más fácil, me pasa con coral. Pero con los peques, con los niños, es verdad que es un poquitín más complicado. Y aquí lo encontramos. Así que está súper guay. Os voy a dejar por aquí algunas fotitos que me hice con él a juego los dos vestidos iguales. Que es que me encanta. Detalle, la mía cogí una talla XS. Viene bien detalle. Y para el peque le cogí la talla 86. También viene bien detalle. Y luego, por último, otra cosita que me traje fue un chándal para mí. Este año sí que es verdad que me ha dado muy fuerte por los chándal. Sobre todo porque no tengo tiempo apenas de arreglarme. Y para mí es muy cómodo ir por la mañana temprano y ponerme un chándal y listo. Así que nada. Os voy a enseñar otro chándal que me pedí que también me parece súper bonito. Que fue este de aquí. Es un tono así como un tono Cameron, un tono marroncito. Uy, marroncito claro. Os estoy enseñando a revés. Así. Y este viene bien de talla también. Es una talla XS. Viene bien. Viene también con los puñitos en la parte de abajo. Viene por dentro como con mini pelitos también. El tejido es bastante bueno. Y me traje este conjunto. Este sí que es verdad que lo había en varios colores. En un montón de colores. También había un celestito y un verde súper chulo. Pero yo me traje este es un tono así como más neutro. Mira. Esta es la sudadera. Viene así como oversized también. Es la talla XS. Y también viene por dentro así como con mini pelitos. Queda súper guay también. A ver si os puedo dejar por aquí alguna fotito de in. Para que lo veáis cuando me lo puse. Que además. Cómodo. Bonito. Y de buena calidad. Y además barato. Porque en sí encontramos un montón de cosas baratas. Os voy a dejar por aquí mi código de descuento de Jane. Por si queréis pedir para que os ahorréis un poquitín de dinero. Y nada. Lo tenéis en la cajita de descripción. Estas son todas las cositas que me he traído. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo.